Presentamos nuestro programa con la serie Regresemos a la Biblia. Con ustedes nuestro anfitrión, el Dr. Melville Valdez. Gracias por su amable sintonía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que les bendiga. Es para mí un verdadero gusto estar nuevamente en la intimidad de sus hogares. Este 15 de septiembre del año 2022. Agradecemos al Señor por esta bendición que nos permite poder comunicarnos por estos medios nuevamente. Y por los 201 años de vida independiente en nuestros países. Estamos celebrando, estamos agradecidos con el Señor. Y por eso estamos nuevamente aquí para continuar con nuestro programa, con estas cápsulas. Que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones para compartir con ustedes. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Neemías. Y en esta ocasión vamos a continuar con esta serie Regresando a la Biblia. Regresemos a la Biblia. Pero antes yo quisiera que oráramos, que le diéramos al Señor gracias y que le permitamos y le pidamos que nos abra nuestro entendimiento. Acompáñeme por favor, Señor y Padre Celestial. Muchas gracias por la vida que nos das, por la salud, por el aire que respiramos. Gracias por que nos dan la oportunidad de estar listos y prestos para entender, escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. En el tema de la cápsula de salud estaríamos hablando, estaremos hablando de las aftas. Si usted no sabe que son las aftas, pues la gente dice fuego en la boca. Y de eso vamos a estar hablando en nuestras cápsulas de salud. Por ahora, continuemos. Si usted tiene las hermanas escrituras, ábrala en el libro de Neemías, capítulo 8. Vamos a estar leyendo el versículo 9, el versículo 10 y el versículo 11. Tres versículos. La respuesta a la palabra de Dios hace que fluya el avivamiento. No podemos nosotros pretender vivir una vida cristiana en victoria sin este maravilloso alimento. En el nombre de las tres divinas personas, el pueblo responde con llanto. Y Neemías, el gobernador y el sacerdote Edras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Díaz, santo es a Jerobá nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, y comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Dios. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Le pregunto, como siempre le he preguntado, ¿Qué fue lo que le llamó más la atención de esta porción que hemos leído? Dígame, ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Por lo menos, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y, mire qué maravilloso, cuando el Espíritu Santo redargulle nuestros corazones, cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque siempre vamos a tener ahí esa bendición, de que el Espíritu Santo nos ilumine su palabra, si usted y yo tenemos un corazón abierto y dispuesto a la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba cumpliendo con su propósito. Segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo 3.16, dice, ¡No! Nos dice dos cosas, ¿Para qué? Nos dice dos cosas para las que la palabra de Dios es útil. Número uno, para redarguir y corregir. A mí me gusta más la instrucción, no nos gusta la corrección, pero es necesaria, es importante la corrección. Usted no me dejará mentir, pero si no hay corrección, entonces, mire, el destino va a ser incierto. Va a ser un destino de llanto, de dolor, de miseria, de escasez, de sufrimiento. Algunas veces duele ser redarguido y corregido. Y estas lágrimas eran evidencia de un poco de ese dolor, porque ellos habían abandonado la ley del Señor. Ellos estaban viviendo una vida totalmente alejada a la Biblia, como hoy en día muchas personas, y aún personas que se dicen ser hijos de Dios, solamente leen la Biblia cuando tienen miedo o cuando les toca dar la palabra. Dos, no se entristezcáis ni lloréis. Edras, Nehemias y los levitas no querían que el pueblo llorara, a pesar de que es algo bueno estar triste bajo la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que el llanto es la pus del alma. Y en aquel día dice la palabra de Dios que él va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, de quienes, de los que sufrimos por la causa de Cristo, de los que sufrimos indiferencias, rechazos por predicar la palabra de Dios y por vivir esas vidas agradables delante de los ojos del Señor. Sin embargo, si el sentido de la convicción es más grande que el sentido de que Dios está haciendo una obra buena y santa, entonces las lágrimas no son buenas. Nuestro conocimiento de nuestro pecado nunca debe ser más grande que nuestro conocimiento de Jesús, como nuestro salvador. Somos grandes pecadores, pero Él es un salvador más grande. Dice que no hay pecado que Jesús no pueda perdonarnos. Así que si usted ha creído que Dios no lo puede perdonar, déjeme decirle que Dios a través de su Hijo Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario tiene la suficiente fuerza y capacidad aún todavía después de dos mil años para perdonar su pecado. Por lo tanto, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Vea cómo el enemigo roba este gozo para que nos debilitemos y que ya no sigamos adelante, pero está vencido en el nombre de Jesús. Ahora estoy acá para decirle mi hermano, recobre ese gozo del Señor, mi hermana, no importa la circunstancia que usted y yo estemos atravesando, nuestro corazón sabe perfectamente bien que lo que Dios nos ha prometido es fiel y verdadero y lo va a cumplir. Incluso cuando usted y yo estemos viviendo o siendo convencidos de pecado, cuando estemos convencidos de pecado, sabemos que Dios está haciendo una obra en nosotros, así que podemos estar contentos y gozarnos porque somos perdonados, somos pecados y estamos en las manos del Señor. No os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El pueblo se sintió triste porque estaban conscientes de su propio pecado, pero podrían andar en gozo porque Dios estaba haciendo una gran obra en sus corazones como lo está haciendo en usted y lo está haciendo en mí. Nuestras emociones no están más allá de nuestro control, podemos hacer la voluntad de Dios incluso cuando no sintamos ganas de hacerlo. Hay personas que dicen yo voy a ir al culto cuando sienta ganas de ir al culto. Yo voy a orar cuando sienta ganas de orar. Yo voy a leer la Biblia cuando sienta ganas de leer la Biblia. Déjeme decirle que la carne jamás va a sentir ganas y deseos de las cosas espirituales de Dios. La palabra del Señor dice que esta naturaleza es débil y solamente quiere las cosas de la tierra, de este mundo. Pero el Espíritu está dispuesto. Usted y yo vamos a esperar tener ganas de perdonar para perdonar. No, el Señor nos ordena en su palabra que tenemos que perdonar, que tenemos que escudriñar las Escrituras, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar. Señor, tenemos que hacerlo y obedecerlo para poder agradarle. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pregunta, cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿cuál es la postura de su corazón? Mi hermano, mi hermana, ¿se siente usted compungido, compungida? ¿Se siente usted que Dios le está hablando y le ama y le está afirmando algunas cosas y reprochando otras? Por supuesto, cada vez que escuchamos la palabra del Señor, el Espíritu Santo quita de nosotros aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y somos ministrados con un espíritu diferente, con un espíritu de mansedumbre, de humildad, de obediencia, de respeto, de honra hacia la autoridad. Yo quisiera que oráramos y después vamos a estar hablando de este tema de salud de las aftas. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra que ha venido, Señor, a tiempo y fuera de tiempo para nuestras vidas, para nuestro beneficio. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas, nos redargúes, nos instruyes, nos enseñas, nos corriges. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que escuchemos tu palabra podamos, Señor, ser corregidos, ser instruidos, ser amonestados y que tú puedas quitar de nuestro corazón lo que te desagrada y que el carácter de tu Hijo Jesucristo sea implantado en nosotros. en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segmento Cápsulas de Salud. Hoy el médico homeópata, naturópata y especialista en medicina integrativa nos estará hablando sobre el tema. Las aftas o el afta es una lesión superficial en la mucosa vocal, en la boca, a veces en la mucosa genital, caracterizada por una pequeña protuberancia blanca. Aparece porque reacciono fácilmente, o sea, soy sensible a mi entorno, a las vibraciones, al ambiente de una situación. Si usted ha padecido de aftas o de fuego en la boca, como dicen comúnmente, ahora usted va a saber cuál ha sido la causa. Tal vez se ha curado y no ha sabido. O en este momento usted tiene aftas o fuego en la boca para que usted conozca cuál es la situación. Como hemos dicho, todas las enfermedades tienen un componente emocional. Todas las enfermedades. Entonces, si no hay una situación patológica, hay que buscar la causa emocional. Sufro silenciosamente con la boca cerrada. Yo no sé si usted ha conocido personas que dicen mejor no digo nada para evitar problemas. Es también el signo de que tengo dificultades en coger raíz y que no consigo expresarme. Decir lo que pienso o incluso en reaccionar porque no creo tener el poder de hacerlo. Puedo, cuando era joven, haberme encontrado en una situación en que me hallé incómodo frente a una situación que llegó a mi conocimiento en la cual estuve incapaz de reaccionar o de afirmarme. Si vuelvo a vivir una situación similar, hoy que me recuerdo, incluso inconscientemente, esta experiencia aparecen aftas. Ahora usted ya sabe que son las aftas. Es esa lesión superficial en la boca que coloquialmente le dice a las personas fuego en la boca. Mis palabras son inútiles e incompletas porque soy demasiado nervioso o nerviosa. Me quedo mudo sin siquiera pensar en rebelarme. Si vivo una injusticia, asco o insatisfacción oculta en la boca. Si tengo ganas de vaciar mi corazón, puedo hacerlo manteniéndome abierto y en armonía conmigo mismo. Sin embargo, estas protuberancias blancas son muy dolorosas. Tan pronto como abro la boca para expresarme, la siento y esto me duele. Por eso muchas personas mejor no dicen nada, sufren en silencio. También se ha recomendado no consumir pan porque se cree que estas aftas también están compuestas por hongos y el pan con la levadura que tiene pues alimenta el hongo. Así que hay que evitar entonces el consumo de harinas refinadas, azúcares refinados y sal refinada. Oiga, ¿qué es lo que hay que hacer? Si quiero evitar verlas venir, o sea, para evitar las aftas de un modo más grave, debemos de empezar a expresarnos abierta y calmadamente desde ahora. En otras palabras, si hay algo que a usted no le gusta de su pareja, de su hijo, de su compañero, de su jefe, de los hermanos en la iglesia, debemos de expresarlas con mucha educación abierta y calmadamente. Pero recuérdese que tenemos a un Dios que nos escucha las 24 horas del día. Si hay alguna situación que a usted no le gusta, que le está molestando, doble sus rodillas y hable con nuestro Padre Celestial. Gracias por escucharnos y si usted está interesado en una consulta, pues nuestra asistente le dará más información. Bendiciones. Estas cápsulas han llegado a usted gracias al gentil patrocinio del consultorio Health del Helicobacter Pylori Pitílico y del Cáncer. Medicina homeopática biológica orto y biomolecular 100% natural efectiva y sin efectos secundarios. Tratamos pacientes con problemas de salud tales como gastritis, úlceras, helicobacter pylori, mal aliento, estreñimiento, diarrea, colitis, hemorroides, sobrepeso, hígado graso, problemas con la menstruación, quistes, infertilidad, síndrome premenstrual, infecciones urinarias a repetición, cistitis, insomnio, ansiedad, estrés, hiperplasia, prostática venina, prostatitis, impotencia sexual, prevenga el cáncer y la cirugía de la próstata, caída de cabello androgénica, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos altos, prevenga los derrames cerebrales y los infartos al miocardio, dolor intratable, epilepsia refractaria, Parkinson, Alzheimer, tristeza, depresión, ansiedad, manchas blancas en la piel, como el vitíligo, si le ha interesado y desea comenzar a ser responsable y a cuidar mejor el templo y morada del Espíritu Santo, que es su cuerpo. La dirección del consultorio Health del Helicobacter pylori es, 4 cuadras de la ruta principal, Barrio La Paz, San Benito, Petén, Guatemala. Consultas de lunes a viernes, de 8 a 11 y media de la mañana, previa cita al WhatsApp más 502, 51, 17, 83, 34. Repitiendo el WhatsApp para concertar su cita, y brindarle un mejor servicio, más 502, 51, 17, 83, 34. Atiende especialista egresado de la Universidad Europea del Atlántico. Si desea conocer y familiarizarse con nuestros productos ecológicos amigables con el medio ambiente, 100% naturales y sus precios. Busque nuestro catálogo en la descripción de este vídeo, y siga las instrucciones. En el consultorio Health del Helicobacter pylori pitíligo y prevención del cáncer. Su salud y la salud de su familia, es nuestra misión. Y recuerde, los médicos tratan, la naturaleza, sana.